El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Hoy es mi programa especial de Lara TV y de los centros de medios de comunicación alternativos del Estado Lara. Nos encontramos hoy reunidos acá para llevarles a todo un programa especial en apoyo al camarada Fidel Palma, exalcalde del municipio Morán, quien ha sido injustamente detenido el pasado 27 de diciembre. En este primer segmento tenemos como invitados a los camaradas Nancy Pérez de Anzola, el camarada Carlos Palma, hermano de Fidel Palma, y a la camarada Blanca Romero. Le damos inmediatamente la palabra a la camarada Nancy Pérez de Anzola. Bienvenida. Sí, buenos días. Un saludo revolucionario, usuario y usuarias de este programa. Darles las gracias por la invitación que hacen para un poco hablar de lo que es la vida de Fidel y las injusticias que se están cometiendo hoy en plena revolución. Hablar de Fidel, pues desde muy niño fue un muchacho inquieto por las injusticias, muy buen estudiante y estudió por el municipio Morán en el Padre Pérez Limargo, en su primaria. Luego pasa al Fernando Garmendia Yepes, del cual Fidel fue impulsor de la fundación de ese liceo que lleva por nombre Fernando Garmendia Yepes. Y de allí pasa el Eduardo Blanco porque el liceo Fernando Garmendia tenía hasta el tercer año. Pasa al Eduardo Blanco y era impulsor de los centros de estudiante. Fidel desde muy joven y desde muy niña, yo creo que llevaba esa rebeldía por dentro contra las injusticias, contra, y bueno, soñando en una patria mejor, soñando en un mundo de justicia, de libertad, de paz. Fue militante de la revolución, ha sido toda la vida militante de la revolución. Hablar de Fidel, bueno, recordar todas esas anécdotas de Fidel. Fidel, cuando éramos estudiantes, pues, era como el guía, era como el consultor. Nosotros consultábamos a Fidel cualquier decisión que pudiéramos tomar dentro de los liceos. Y bueno, los dos liceos que había, el Eduardo Blanco y el Fernando Garmendia Yepes. Entonces hablar de Fidel es un honor porque ha sido un gran revolucionario y un orientador y luchador por las causas, por esta causa que estamos viviendo hoy. Lo más hermoso, parecido al sueño que uno tuvo, este momento que vive la patria, este momento de revolución. Y bueno, hoy es víctima de una injusticia también, parece ilógico, ¿no? Pero es víctima de una injusticia también. ¿Qué nos dice su hermano, el camarada Carlos Palma? Bueno, aunque todos, muy buenos días. Aquí, fortaleciendo con la presencia de la lucha permanente de este proceso revolucionario. Como dice Nancy, hermana Nancy, porque somos compañeros de la infancia, amigos de la infancia, de todos, porque en Tocullo nosotros hemos venido construyendo este proceso, este trabajo no es de hoy, no es de ayer, este es un trabajo que viene desde los años 70. Fidel no es un recién llegado a este proceso. Fidel, para que lo vengan a involucrar, a meterlo en esta situación que estamos pasando en este momento, que más bien, en vez de, nos fortalece. Es que nosotros, si se quiere, nosotros a nivel familiar somos una familia creada con revolucionarios, creados con ideas verdaderamente revolucionarias, no ideas buscadas para decir que somos revolucionarios, o vestirnos de rojo, no, no. Nosotros venimos desde las bases, nuestros padres, mi padre, mi madre, nos enseñaron, porque ellos vienen desde, en la lucha de las tierras, son campesinos, y nos enseñaron a, primero, como dice Nancy, a tener sensibilidad, la sensibilidad humana de la familia, del vecino, de todo un pueblo. Como yo siempre, no nos cansamos de decir, nosotros todos los Palmas, todos, somos una gran familia, porque nunca nos hemos desligado el tocuyo. Tuvimos Fidel como, este, de los años 70, del año 75, 73, 73, 73, de los años 73 en adelante, Fidel comienza a tener actividad revolucionaria. Nosotros, bajo la guía de Fidel, porque Fidel es una persona estudiosa, no aplicada del socialismo, del marxismo, viene formado en eso, tiene el temple de la formación ideológica. Fidel, se inició en la lucha, bajo la línea de la Liga Socialista, en los años 73, 74, cuando inicia la Liga Socialista, Fidel ya, ya un niño todavía, porque teníamos, en ese momento, tenemos de 2, de 10 a 15 años, estamos trabajando, ya estamos incorporados a esa formación. Y, es muy importante decirlo, miren, Fidel, en todo, toda su etapa, todo su andar y devenir de la vida, ha sido en el proceso revolucionario. Ahora, en este momento, lo quieren involucrar, lo quieren achacar, falsas acusaciones, porque al final, esas acusaciones no son, el delito mayor de Fidel es apoyar el poder popular, trabajar por el poder popular. Entonces, si nosotros estamos trabajando para fortalecer, para verdaderamente sembrar lo que hemos creído toda la vida, esto nos fortalece más. Esta situación va a fortalecer y el llamado es a que todos nos unamos, a que todos verdaderamente le demos poder al pueblo, transfiramos, nos aboquemos a fortalecer las 5 leyes del poder popular, que es la razón y ser de este proceso. Bueno, seguimos entonces acá en este programa especial de la Arada TV, y ahora vamos a hablar con la camarada Blanca Romero, sobre el camarada Fidel Palma. Efectivamente, estamos aquí, enviamos en primer lugar un saludo bolivariano, bolivariano, socialista, feminista y por supuesto chavista, pues somos revolucionarias y revolucionarias. Estamos acá en una campaña realmente de solidaridad por la libertad del camarada Fidel Palma, puesto que tenemos la certeza firme de que es un camarada socialista, humanista, trabajador y honesto. Un hombre formado desde, como lo dijo su hermano, desde la niñez en una familia humilde campesina que indudablemente transmite valores y principios que van, digamos, rigiendo la vida de un ser humano. Venimos de familia campesina y aparte de eso, su militancia política arrancó, pues, desde sus años adolescentes, cuando desde sus, digamos, actividades educativas en su liceo y por aquella época de los años 70, donde nuestra lucha era fuerte y dura contra un sistema opresor como el capitalismo y unos gobiernos de la Cuarta República represivos, nos encontramos y nos cruzamos en esta vida, en la militancia revolucionaria, en base a esa organización socialista, Liga Socialista, fundada por Jorge Rodríguez, en las tierras de Piotamayo, de Arjimiro Gabaldón, donde se desarrolló esa gran lucha por transformar, por este objetivo histórico y por este objetivo humanista de querer una sociedad justa y amante de la paz, donde precisamente la justicia sea uno de los elementos que el ser humano como principio valora. Y, obviamente, conociendo lo que es esa trayectoria política, personal del camarada Fidel Palma, nosotros tenemos que, obviamente, dar un total respaldo y una exigencia pública, política, de que el camarada Fidel, a través de nuestro testimonio, su vida, que es un testimonio público, un libro abierto para toda aquella persona que lo ha conocido y para todo aquel pueblo que lo quiera conocer, es una persona honesta que, por supuesto, digamos, clamamos por la justicia de que, en este caso, todo lo que se le imputa al compatriota, movido, promovido por quienes respaldan un sistema opresor y capitalista, indudablemente son falsos y todo lo contrario. Los elementos que allí se están imputando hablan, en todo caso, bien, de un hombre comprometido con un pueblo, con unos principios y valores y con un poder popular en desarrollo. Por eso, clamamos justicia y pedimos la libertad del camarada Fidel Palma. Bueno, nos queda un minuto de este primer segmento. Tenemos a un camarada Fidel Palma, exalcalde del municipio de Morán. Llevó toda esa trayectoria política en el tocuyo al camarada Fidel Palma, a la alcaldía de Morán. Un poco hablar rápidamente de ese camino hacia ser alcalde de Morán. Bueno, ese proceso, como bien hemos hablado, comienza no desde el año 99, sino eso viene andando en los años 70, donde se viene haciendo un planteamiento de construir verdaderamente el poder popular en el municipio, en el Estado, y ha tenido un apoyo, pero masivo, del pueblo. No es un apoyo mediático, es un apoyo de la revolución. Bueno, nosotros entonces hacemos esta primera pausa y ya regresamos con este programa especial de Lara TV. Manténgase en sintonía y ya regresamos. El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. En este segmento tenemos a la camarada Ibis Pachano de Palma, esposa del camarada Fidel Palma, al abogado Libis Pachano que se acompaña también del abogado Faustino Mendoza, del Frente de Abogados, y continúa con nosotros el camarada Carlos Palma. Vamos a hablar del contexto en el que se dio la detención del camarada Fidel Palma. El camarada Ibis tiene la palabra en este programa especial, en apoyo a Fidel. ¿En qué contexto se dio esa detención? Bueno, buenos días. Un saludo revolucionario a todo el estado Lara. Y bueno, nosotros estamos ya durmiendo. El 27 de diciembre a eso de las 10 de la noche, llegaron seis personas del DIN, se identificaron como el DIN, mi hijo mayor los atendió, le dan la orden de que abra la puerta y les dice que no, porque no sabe quiénes son. El señor insiste y le dice, no, si usted no me dice quién es y para qué quiere que le abra la puerta, pues no se la voy a abrir. Le dice, bueno, buscamos a Fidel Palma, soy el comisario, no recuerdo el nombre en este momento. Mi hijo va, me llama, me dice, mamá, y busca a mi papá, se identifica como comisario y andan como seis personas más, en realidad eran seis personas en total. Cuando mi hijo le está diciendo a su papá, su papá se despierta, yo lo desperté, se sienta en la cama, yo le digo, pues Fidel, te busco un comisario, se sienta, le dice, ya voy, se va a poner el pantalón porque está durmiendo en ropa interior. Los tipos no llegaron ahí a la puerta de la habitación, no entraron, pero sí llegaron con armas en manos, como si estuvieran buscando a un delincuente. Bueno, es difícil describir ese momento por el que pasaron ustedes como familia. Importante también entender que estamos hablando de un camarada honesto, un camarada con valores familiares, valores sociales, y que, bueno, fue injustamente detenido por, como ya lo describe su esposa, por las fuerzas policiales. Si un hombre con una hoja limpia, en todos los trabajos que ha tenido lo han calificado como excelente. Un trabajo siempre con la comunidad, siempre con el pueblo, con la gente. Ese día asaltaron mi casa, después ellos se calmaron, pero después mi hijo tuvo una crisis, mi hijo tiene ocho años, el menor. Tuvo una crisis como de tres horas. No sé qué consecuencias le va a traer, pero, pero el niño está afectado, por supuesto, tiene ocho añitos. Él se preguntaba ¿por qué? No, yo no lleva cómo explicarle el que va a saber que es que los mismos funcionarios ni siquiera sabían por qué se estaban llevando a mi esposo, porque yo le insistí. Explíquenme por qué se lo llevan. Tiene que haber una razón, no es una orden de un tribunal, ajá, pero aquí los tribunales se llevan a la gente así, sin una previa cita. O sea, la gente no sabe por qué se lo están llevando, ¿no? No, señora, es una orden y tengo que llevármelo. Bueno, después que se lo llevaron, yo comencé a las once de la noche se lo llevaron, yo comencé a llamar a la familia, a los amigos, empezaron a llegar, pero en realidad en ese momento yo no estaba segura si era de verdad gente del gobierno o si eran secuestradores, uno no sabe. Entonces, bueno, gracias a Dios a eso de la, como a una hora y media le prestaron un teléfono y él me llamó, me dijo que me quedara tranquila, que él estaba bien. La gente se dio cuenta, pues la forma como nosotros vivimos y todo. Y a partir de ahí el trato ha sido bien, en realidad nunca lo maltrataron, ni siquiera lo esposaron. Hubo una funcionaria que sí sacó las esposas, pero el mismo comisario, yo cuando vi las esposas yo me molesté mucho, más de lo que ella estaba y la encadé, le dije que esposas, ¿por qué? Y el comisario le dijo, no, a mí no me vas a esposar, le dijo Fidel al comisario y el comisario, tranquilo, que no te vamos a esposar, guarde eso, le dijo, le dio la orden y la muchacha la cató. Vamos a escuchar, esta vez, gracias camarada Ivi, vamos a escuchar el testimonio del camarada Ivi Agüero, que junto a otro abogado, de frente a abogado, conforme a parte de la defensa que se le está haciendo al camarada Fidel Palma, bienvenido. Sí, buenos días, gracias por la invitación al programa en donde, de alguna manera, podemos dar testimonio de la forma injusta, antijurídica, ilegal e inconstitucional en que se ha detenido al camarada Fidel Palma. Por supuesto, todo el mundo sabe que existe un debido proceso que tiene que llenarse previos requisitos para que a alguien se le impute y se le detenga. En este caso, se violentó el Estado de Derecho. La Constitución nuestra, que es garantista 100%, fue vulnerada. Es decir, hay un acto de retaliación política, a mi modo de ver, lo digo con suficiente responsabilidad, por cuanto que, al no llenarse a los extremos, al ver una detención de esa manera, evidentemente, que la única razón que nosotros conseguimos como abogados que ejercemos el derecho penal es que hay detrás de esto una retaliación política. Por supuesto, cuando revisamos bien los hechos que se le imputan, consideramos que debía ser premiado porque es por haber usado bienes del patrimonio público en función de resolver problemas de los colectivos, de las comunidades, y así lo contempla la ley de consejos comunales, que cuando resuelven en conjunto algún asunto, eso es vinculante para todo aquel que ejerza funciones públicas. Lo que ocurre, lamentablemente, es que quizá hay un divorcio tremendo entre quienes ejercen el funcionariado que deberían ser servidores públicos, pero no lo son, desconociendo las leyes del poder popular, creen que se comete un acto doloso o de uso de peculado simplemente porque una comunidad utiliza un bien del patrimonio público. Yo pienso que por allí puede estar la justificación ante tal antijurisidad. Sin embargo, no es explicación alguna. por cuanto que si fuera un hecho notorio, flagrancia, perfecto, es una forma de detener a quien está delinquiendo, pero es que no hubo, por el contrario, nosotros resolvemos allí revisar el expediente y queda evidente que Fidel Palma acudió a la instancia competente que es el dueño del proceso penal que es la fiscalía y se le dijo que no había nada y cómo entonces se le detiene. ¿De qué manera tú puedes justificar la detención de un ciudadano sin que le haya sido previamente notificado que sobre él pesa una investigación? No tiene ningún sentido. Obviamente que es un preso político. Aquí sí cabe la... Ahora, ¿por qué se le detiene? Porque quizá en este momento la canalla y cuando digo la canalla me estoy refiriendo a lo que sabemos que es el fascismo esté operando para crear temores, amedrantamientos contra los revolucionarios. Entonces yo creo que esto deja muy mal parado la institucionalidad, deja muy mal parado el Estado de Derecho y si algo debe profundizarse es la investigación a los fiscales y a los jueces que actuaron en este caso porque por muy orden que sea ellos tienen la potestad de haber en ese momento revisado bien el expediente. Prestarse para esto nos demuestran a todas luces que no tienen capacidad para estar representando ni al Poder Judicial ni al Poder en este momento moral que representa el órgano del Poder Público como es la Fiscalía del Ministerio Público. En consecuencia nosotros pedimos encarecidamente que se revise bien todo lo que es la hoja de servicio del fiscal que actuó de la juez que actuó y de quien dio la orden. Pedimos que esto se lleve a sus últimas consecuencias. No podemos estar los venezolanos sometidos a este tipo de justicia. Escuchamos de nuevo entonces muchas gracias camarada Livio Agüero escuchamos entonces a Carlos Palma nuevo hermano de Fidel ¿Ustedes dónde se encontraban? ¿Cómo se enteraron de la detención injusta del camarada Fidel Palma? Bueno por la hora ya nosotros estábamos todos la familia estábamos todos en nuestras casas ya estábamos cuando yo recibo la llamada de parte de otro hermano donde nos avisa pues mira que se llevaron a Fidel y si no conocemos por qué la razón y todos nos vamos a casa de Fidel de Ivi y allá nos enteramos pues cómo hacen el procedimiento alguien de nosotros nos preocupa porque llamamos a que Fidel no tenía no es una persona que se le esconde a nadie Fidel tiene su hoja muy blanca su hoja de vida muy blanca revolucionario 100% nunca nunca evadido ninguna responsabilidad como no tenía ninguna notificación nada como dice compañero Livio la abogada doctor Livio Fidel se acercó hasta la fiscalía a pedir que si tenía alguna investigación que se la que se la hicieran que la aceleraran y ahí le dijeron que no tenía nada que nada nada por qué responderle y entonces después toma esas acciones que de una manera bastante extraña y nos genera todo este un proceso de incertidumbre proceso de incertidumbre para toda la comunidad morandina y ahí nosotros pedimos es que se haga que se le dé celeridad al proceso que se diga por qué y ahí comenzamos este 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 detraginar de la lucha que son parte de este proceso revolucionario que nosotros sabemos que tenemos que afrontarlo y demostrar que que Fidel no 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 tiene responsabilidad esa donde le están inculpando el doctor Livio como su abogado defensor un parte de su abogado defensor está el doctor Omar Omar Flores este están en esa lucha pues demostrar que Fidel no es y no está metido en ningún caso de esos delitos que se le están acusando sino el delito mayor ha sido apoyar al poder popular apoyar las comunidades el fortalecimiento del poder popular y cumplir el mandato creo que el mandato principal de nuestro comandante eterno nuestro comandante Chávez que es darle poder al pueblo el apoyo del pueblo de Morán del pueblo del Estado Lara de los movimientos sociales en esas horas luego de la detención como fue bueno el apoyo al apoyo a Fidel ha sido bastante esta una demostración este programa especial una demostración de que Fidel no es una persona conocida con mucha reputación con mucho valor revolucionario con mucho principio y ha sido muy espontáneo no estamos llamando a que la gente nos apoye porque somos buenos no, no la gente está apoyando porque vieron y saben el andar de Fidel en este proceso revolucionario Amaralivio bueno si mire yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente nosotros estamos en total desacuerdo con la corrupción estamos en total desacuerdo con la impunidad y en este momento estamos apelando al espíritu jurídico para que se entienda que todo aquel que se investigue todos podemos ser investigados en un momento dado de la vida todos nadie tiene por qué esconder nada un segundito enjuíciame como manda la ley como manda el código orgánico procesal penal como manda la ley constitucional nosotros ante este hecho como abogados nosotros somos un grupo de abogados aquí en la caruceña funciona el frente de abogados revolucionarios por la comuna está compuesto por Aura Bracho está compuesto por el comandero Faustino Mendoza y muchos otros abogados Wilfredo Rodríguez pero también tenemos un frente de abogados por la comisión de la justicia es decir que nosotros estamos en este momento activándonos para convocar a una gran asamblea de abogados donde vamos a estudiar este caso porque esto es sumamente grave la gente no tiene la menor idea de lo grave que significa que se esté violentando el derecho a la defensa el derecho digamos criminalizar la opinión o criminalizar la acción revolucionaria esto es sumamente grave esto es lo que puede acarrear definitivamente es que el fachismo bueno mira nos invada y no podemos permitirlo nuestro estado es democrático es de derecho y de justicia social vamos a convocar para esta tarde a nuestros abogados para ver de que manera en el foro larense se hace un gran debate sobre la jurisdicidad sobre las garantías constitucionales y sobre la ilegalidad de la detención del compañero Pablo vamos a aprovechar este último minuto que nos queda en este segmento verdad que estamos hablando del concepto de la detención para que usted camarada haga pues el llamado al pueblo y a apoyar a la camarada fiel y a la libertad pues plena de su esposo y de nuestro camarada pues un llamado a bueno a las personas que les toca impartir justicia que lo hagan de manera honesta al pueblo morandino y bueno en general Venezuela porque en el caso de Fidel está ya hasta afuera de Venezuela bueno un agradecimiento por el apoyo hemos recibido mucho apoyo mucho mensajes de texto llamadas telefónicas por facebook por bueno por todas las redes y bueno a que nos sigan apoyando que el trabajo ahorita es sacar a Fidel de ahí donde está injustamente bueno entonces nosotros estamos pues ya terminando este segundo segmento agradecemos a todos ustedes por la sintonía que están prestando por Lara TV por el circuito de medios comunitarios libres y alternativos del estado de Lara las distintas radios comunitarias este es un programa especial en apoyo al camarada fiel estamos pidiendo la libertad plena pues de nuestro camarada fiel palma como ya lo dijimos exalcalde del municipio Morán que ha sido injustamente detenido el pasado 27 de diciembre del año 2013 nosotros invitamos a que ustedes se queden allí en la sintonía de Lara TV y entonces ya regresamos con el siguiente segmento el socialismo se construye desde todas nuestras luchas programa especial Lara TV el socialismo se construye desde todas nuestras luchas programa especial Lara TV y continuamos en este programa especial en apoyo a Fidel Palma pidiendo la libertad plena del camarada Fidel y en esta oportunidad tenemos a camaradas voceros de los movimientos sociales contamos con la presencia de Antonio Gómez que viene por la ancla y la comuna José Pío Tamayo el camarada Jesús Díaz viene por la comuna José Pío Tamayo y al camarada Freddy Mogollón por el movimiento de pobladores vamos a dar la palabra entonces al camarada Freddy Freddy Mogollón bienvenido y bueno cuál ha sido la coordinación pues los movimientos sociales frente a la detención del camarada Fidel Palma si efectivamente los movimientos populares las diversas organizaciones populares en el país desde hace unos cuantos años siempre se ha confrontado el tema de la criminalización venga de donde venga la criminalización desde hace algunos años diversas organizaciones como estaba manifestando han venido manifestando luchas contra esa criminalización contra los asesinatos de campesinos que han reivindicado la recuperación de tierra igualmente diversos tipos de penalización de las luchas populares en el área urbana y en el campo en el tema de los trabajadores del control obrero en este momento por supuesto que reivindicamos la lucha contra la criminalización la lucha contra la rebeldía por situaciones impuestas en momentos determinados lo que viene ocurriendo con Fidel es parte de esa criminalización y por supuesto que vamos a confrontar vamos a enfrentar desde el movimiento popular en este caso del movimiento poblador y comité de tierra urbana situaciones de este tipo que intentan disciplinar disciplinar a través de la coerción de compañeros o compañeras que no estén de acuerdo en un momento determinado con una línea política cualquiera que sea en este caso el compañero fue candidato por una línea distinta a la que direccionó el PSU y por esa razón es fundamentalmente la sanción y eso nos parece que coloca la política hacia un lado e impone la fuerza y la coacción como método de llegar a acuerdos acuerdos es como si se dijera los acuerdos son estos y esto se tiene que respetar y el que no lo respeta va preso esa no es la manera democrática de generar debate de generar política y eso es altamente peligroso es una práctica fascistoide porque no puede ser que pretendan disciplinar a través de los coscorrones a través de colocar preso a la gente o simplemente a través de la sanción tiene que haber debate tiene que haber discusión si no estamos de acuerdo llamar a los compañeros a las compañeras y dar razones y discutir y llegar a acuerdos pero y esa es la política no esconder la política y asumir otras posiciones eso nos parece que es altamente peligroso y creemos que hay que abrir ese debate y cuestionar métodos impositivos como esto tenemos también gracias Freddy tenemos también a Antonio Gómez que viene por la ancla y la comunidad y la comunidad se puede Tamayo por supuesto antena libre 96.3 FM Antonio nosotros estamos metidos en esta actividad porque creemos que es peligroso la posibilidad de que se esté criminalizando la irreverencia en este momento tenemos preso al compañero Fidel pero de ahí a que haya desaparecido ese escenario pasado nos preocupa que parezcan pinceladas en el ambiente nosotros estamos como movimiento ancla y como parte de la comuna Pío Tamayo apoyando esta dinámica porque creemos que lo que se tiene que estar en el escenario es el debate político es decir la construcción de nuevas relaciones sociales que esas viejas prácticas que desaparezcan en el escenario que no vuelvan a aparecer en estos momentos nosotros estamos conectados con las radios del circuito comunitario del estado Lara eso es dando un ejemplo de la necesidad de que se visibilice esta agresión que ocurrió del movimiento popular porque creemos que es del movimiento popular creemos que en algún momento nosotros como movimiento entregamos la soberanía al comandante Chávez no nos arrepentimos nos sentimos contentos y gloriosos creo que es el momento preciso pero en estos momentos tenemos que recuperar la autonomía las luchas nuestros anhelos que aparezcan que se vean que estén en el escenario y por eso como Ancla estamos apoyando con contundencia la campaña que se está haciendo en pro de la libertad del compañero Fidel porque no es la libertad del compañero Fidel es la libertad de seguir construyendo política al calor del debate eso es lo que estamos visibilizando con la televisora con los diferentes medios comunitarios que en estos momentos están pegados a la señal de Canal 60 Lara TV es importante que se sepa cuál es la lucha a qué se está condenando se está condenando la irreverencia la irreverencia de un compañero que dijo no me parece que esa tiene que ser la línea tiene que tener calor y color de pueblo la campaña eso es lo que se está condenando nosotros pudimos ver a un personaje carreño en la comuna del Maizal levantando las esposas diciendo van presos lo que se esté saliendo de la línea no lo dijo en este término pero era por ahí y el mismo personaje dijo Henry Falcón tiene que ir preso todos los méritos están para que Henry Falcón vaya preso también lo dijo Julio Chávez y también fue llevado a la asamblea nacional para que esté preso Henry Falcón y resulta que está preso el compañero Fidel en términos de abogado pudiéramos decir que pudiera estar preso porque fue peculado de uso si fuera por eso lo decían los abogados ahora en el segmento pasado mira no es por eso está preso es un preso político porque si fuera por peculado de uso porque es una cuestión administrativa debería estar preso alguna gente por la cuestión administrativa nosotros como movimiento estamos dispuestos a seguir visibilizando esta lucha y queremos que aparezca en los otros medios en los medios del Estado que se visibilice esta lucha porque estamos en un momento donde se está criminalizando la irreverencia tenemos que recuperar la soberanía del movimiento popular y ahí estamos empujando con contundencia camarada Jesús Díaz gracias a Antonio Gómez sus palabras apoyo a camarada Fidel Palma y todo esto que está sucediendo bueno gracias claro yo soy militante del Parlamento de la Comuna José Pío Tamayo y también militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y bueno nos hemos convocado acá una serie de dirigentes de todo tipo políticos de los movimientos sociales etcétera en función de pedir en primer lugar la libertad pues del camarada del camarada Fidel Fidel ha sido preso precisamente porque es un compañero que ha apoyado los movimientos sociales ha apoyado a los movimientos a los consejos comunales de alguna manera y por esa razón al compañero se le criminaliza y se le trata de aplicar una sanción penal que parece más bien una irreverencia ante el burocratismo en burgués por el burocratismo ese de que no permite pues que el que se pueda respaldar a consejos comunales alguno o a comunidad alguna con los recursos que son del Estado entonces conocemos a Fidel desde hace muchos años sabemos de su honestidad de su transparencia en la lucha de su debate de su debate fuerte porque Fidel tenemos que decirlo es un compañero que no se quedaba con algún planteamiento pues por más fuerte que este fuese y de hecho lo hacía y lo manifestaba incluso el hecho de que él hubiese sido un candidato en primer lugar recuerden ustedes que Fidel ganó el proceso electoral incluso contra las líneas de en ese caso era de Quinta República y contra las líneas y contra la oposición por supuesto y en esta oportunidad igual pues lo que hizo Fidel fue asumir una postura que no es una postura además individual es una postura colectiva es una postura de los movimientos que ahí están presentes es la postura del incluso irreverente si ustedes quieren el discurso de toda esta serie de movimientos y de debate y discusión que estamos librando por todo el Estado en consecuencia de eso pues el compañero surge con su candidatura y se le está acusando fíjate tú dicen los compañeros abogados que estuvieron en otros segmentos se le está acusando de beneficiar de apoyar en todo caso a los movimientos populares a los consejos comunales con recursos que son del Estado yo decía en uno de los programas nuestros allá en nuestra radio de Tena Libre decía bueno entonces quiere decir que a la comuna Piotamayo no irán a poner precios también porque nosotros de alguna manera los recursos que estamos administrando los estamos administrando para todo el pueblo independientemente de cualquier traba burocrática entonces y además esta situación es peligrosa ya los compañeros lo referían peligrosa porque aparece en el escenario una postura de criminalizar pues de poner preso a quien actúa irreverentemente entonces es peligroso que aparezca eso en el escenario no había aparecido creíamos que habíamos enterrado para siempre el la opinión fascista o la postura fascista de alguna manera pero bueno es peligrosa porque aparece nuevamente en el escenario y mira y los dirigentes populares los dirigentes políticos los revolucionarios tenemos que de alguna manera actuar contra eso bueno nosotros estamos acá en este programa especial en apoyo al camarada Fiel Palma pidiendo la libertad de nuestro camarada Fiel Palma y bueno y con estos testimonios de los camaradas de los movimientos sociales vemos claramente que no hay miedo no hay miedo en los movimientos sociales tenemos a Freimo Goyón quería muy como para cerrar el punto manifestar que sería importante que decimos que Pedro Carreño puede tener la mano metida porque bueno porque lo dijo públicamente antes del proceso electoral sería conveniente que pudiéramos pedirle al ciudadano Pedro Carreño que coloque en la mesa cuáles son sus bienes su declaración jurada y que la comparemos con la de Fidel Palma que comparemos los modos de vida de uno y de otro creo que ese debate hay que darlo o sea los revolucionarios los que estamos trabajando en los barrios tenemos una militancia de clase con los sectores oprimidos y explotados y hay sectores que quieren escudarse en el chavismo para enriquecerse y eso nosotros como revolucionarios como rebeldes toda la vida no lo podemos tolerar queremos que se comparen los modos de vida de uno y de otro y que evaluemos las conductas en ese sentido bueno nosotros vamos a identificar a Lara TV y al circuito de medios comunitarios libres alternativos del estado Lara y ya regresamos con el segmento final de este programa especial en apoyo al camarada Fidel Palma pidiendo la libertad ya la libertad de Fidel Palma el socialismo se construye desde todas nuestras luchas programa especial Lara TV el socialismo se construye desde todas nuestras luchas programa especial Lara TV gracias por continuar en la sintonía de Lara TV y del circuito de medios comunitarios y alternativos del estado Lara seguimos este programa en apoyo al camarada Fidel Palma pidiendo la libertad inmediata del camarada Fidel y en este segmento tenemos a los siguientes camaradas la camarada Saray Linares del movimiento revolucionario de la solidaridad y mujeres por la vida el camarada Rafael Guanipa del frente de trabajadores de trabajadores de la educación del municipio Crespo y al camarada José Vicente González del PCV pues y de distintos movimientos sociales vamos a darle la palabra inmediato a la camarada Salirina le vamos a hablar de las acciones a tomar de ahora en adelante por los movimientos sociales por los distintos frentes que están apoyando al camarada Fidel Palma bueno desde el municipio Morán hemos estado realizando diferentes actividades con respecto al tema de Fidel lo primero es la creación de los comités en solidaridad y por la libertad del camarada Fidel Palma creemos que es vital que nos organicemos en torno a esa situación está planteado a partir de esta semana que comencemos a visitar las comunidades y algunos diferentes comunales básicamente para desmontar la matriz de opinión que se está montando para explicarle un poco al común del pueblo cuál es la situación real qué es lo que está pasando con Fidel y cuáles serían nuestros aportes para la libertad del compañero y en el municipio Morán estamos haciendo una recolección de firmas para en apoyo al camarada Fidel Palma también hay una comisión de compañeros en este momento en la ciudad de Caracas verdad que están contactando algunos partidos del gran polo patriótico y también algunos movimientos sociales y ha tenido gran acogida la situación del camarada Fidel Palma en solidaridad con el camarada Fidel Palma y esperamos pronto puedan darnos el resultado de esas visitas que están realizando en este momento gracias gracias Saray vamos a ver la palabra al camarada Rafael Guanipa Rafael acciones a tomar bueno si en nombre de los trabajadores y trabajadoras del municipio Joaquín Crespo respaldo total al compañero Fidel Palma libertad para el camarada Fidel Palma los que le conocemos sabemos su trayectoria su honestidad su transparencia su solidaridad con los oprimidos con los más pobres con los campesinos con la lucha social pues hoy pues vamos solidarios con el comité de solidaridad con el compañero Fidel Palma vamos a emprender las luchas que haya necesario para la libertad inmediata de nuestro camarada la recolección de firma igual todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio del poder popular para la educación estamos en firme y rechazamos la acción fascista que han hecho contra el camarada Fidel Palma tenemos previsto las manifestaciones una manifestación donde el pueblo de Dohaca se hace solidario con el camarada igualmente a la recolección de firma y desde este espacio pues queremos llamar y rechazar categóricamente la acción fascista que han venido tomando con todos los camaradas que de una u otra manera nos hemos revelado pues digamos en rebeldía contra acciones no acordes con la revolución igual allá en el municipio queremos señalar que votaron despidieron del trabajo al camarada Wilfrost en estas mismas condiciones fue despedido sin ninguna razón solamente por el fascismo que se ha desprendido en este momento y por eso rechazamos y solidarios todos con el camarada Fidel Palma bueno muchas gracias al camarada Rafael Guanipa vamos a escuchar entonces al camarado José Vicente José Vicente González su palabra es en apoyo a Fidel Palma y las próximas acciones pues a tomar sí primero muy agradecido por esta receptividad de la emisora comunitaria respaldo una lucha solidaria justa revolucionaria como es en este momento la libertad del compañero y camarada Fidel Palma yo quiero yo estoy yo soy militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela y también participo en la comuna los comuneros de la parroquia Santa Rosa y que estamos trabajando todos por la libertad de Fidel Palma conocemos a Fidel Palma su honestidad su transparencia su compromiso revolucionario es una familia de ejemplo de ser comprometidos con este proceso revolucionario y que por supuesto vamos a realizar todas las acciones yo quiero participarles que hay un comité que se está reuniendo en la Casa Sucre en la calle 23 entre las carreras 23 y 24 donde se están planificando toda una serie de actividades va a haber se está haciendo un afiche se están organizando se está preparando una movilización estadal para exigir la libertad del compatriota Fidel Palma también vamos en todo acto público que se realice desde el día de hoy nosotros debemos estar presentes exigiendo la libertad del compañero Fidel Palma ante la disidencia que siempre ha tenido el compañero frente a las injusticias frente a las imposiciones y que en un proceso revolucionario nosotros no podemos permitir que la disidencia sea castigada o se pretenda castigar como en este momento cuando se puso preso al compañero Fidel Palma y que desde aquí Fidel mantente firme con tu política con tus ideas que aquí vas a conseguir a un grupo de hombres y mujeres que vamos a divulgar de que tú eres un hombre honesto consecuente revolucionario y que desde el PSU los militantes y activistas que somos consecuentes con el legado del presidente Hugo Chávez Fría por supuesto que vas a contar con todo el apoyo y que desde acá a todas las organizaciones a todos los grupos a todos los activistas a todas las VCH le pedimos de que por favor fijen la posición de respaldo a Fidel Palma y exigiéndole algo al tribunal de que le conceda la libertad plena porque no hay ninguna razón ni legal porque pudiera ver desde el punto de vista politiquero pero desde el punto de vista legal no hay ninguna razón para que el compañero Fidel Palma permanezca encerrado en este momento detenido arbitraria e ilegalmente algunas acciones a tomar más adelante de no ser liberado el camarada Fidel Palma en los próximos días acciones más contundentes por parte de los movimientos que estamos apoyando al camarada Fidel bueno en principio es esperar la decisión de la apelación que ya se hizo que ya se realizó y bueno estamos dispuestos a tomar las acciones que sean necesarias vamos a estar en la calle constantemente vamos a estar en los diferentes en los espacios donde nos corresponde estar defendiendo al compañero Fidel Palma allí vamos a estar no vamos a abandonar la calle hasta que el camarada Fidel Palma esté en plena libertad bueno nosotros continuamos gracias por estar en sintonía de este programa especial en apoyo al camarada Fidel Palma en estos dos minutos sería importante ratificar para los que están llegando en estos momentos a sintonizar Antena Libre y todos los el circuito de medios comunitarios al libre alternativo del estado Lara incluyendo Lara TV las condiciones en las que ha sido detenido el camarada Fidel y el llamado en estos dos minutos un minuto y medio que nos queda el llamado al pueblo a darse cuenta cuando estas cosas estén sucediendo y apoyar por supuesto el ejercicio de la democracia si mira reiterar primero que la detención del compañero Fidel Palma es injusta ilegal arbitraria y que quienes estamos militando en este proceso revolucionario debemos ratificar la condición de militantes revolucionarios denunciando y luchando para que este tipo de medidas no se aplique en este proceso revolucionario porque deja mucho que desear sabemos que es un grupo muy reducido de funcionarios quienes hoy tienen algunas cuotas de poder quienes utilizan este tipo de medidas y que nosotros ratificamos que vamos a continuar en la calle si es necesario de una marcha regional en apoyo a la libertad del camarada Fidel Palma lo vamos a realizar bueno si bueno igual desde aquí ratificamos lo que el camarada que me antecedió prego ratificaba el llamado al señor Pedro Carreño que ponga en la mesa que ponga en la mesa su situación su estatus y veamos y lo debatamos con respecto al camarada Fidel Palma que fue uno de los que amenazó en que iba a detener al camarada y así lo fue vamos a discutir vamos al debate quién es quién a ver quién es revolucionario y quién no es porque nosotros desde este espacio vamos a seguir luchando hasta que el camarada Fidel Palma esté en la calle y de ahí la lucha sigue ahora la lucha sigue Chave vive bueno si nosotros hacemos también el llamado desde esta emisora comunitaria televisora comunitaria Lara TV desde el circuito de medios comunitarios libres y alternativos del estado Lara a que todo el pueblo esté bien pendiente en sintonía de todas las radios comunitarias de la televisora comunitaria para que estén estén al tanto de todo lo que sucede con el camarada Fidel Palma sin más que decir entonces pedimos la libertad plena del camarada Fidel Palma para que entonces sigamos haciendo la revolución no nos detenemos los movimientos sociales no nos detenemos y muchas gracias entonces a todos por la sintonía desde todas nuestras luchas programas especial Lara TV